Aquí está Yehude Simón en Marrocado. Bien, en este momento se va a proceder a darle lectura a los derechos de imputado. El ex gobernador, ex congresista y ex primer ministro Yehude Simón fue detenido. Se le comunica a usted que se encuentra detenido por el presunto delito de lavado de activos y el presunto delito de colisión agravada. Lo arrestaron en su casa de Surco. Es investigado por liderar una presunta organización criminal que operó en Lambayeque entre el 2006 y 2007 durante su segundo mandato como gobernador regional. Según la Fiscalía, habría favorecido a Odebrecht en la concesión del proyecto Traspase e Irrigación de Olmos a cambio de aportes para la campaña. Los brasileños habrían aportado con 300 mil dólares para su campaña de reelección del 2006. La plata habría sido entregada a Pablo Salazar, ex gerente del proyecto y hombre de confianza de Simón. Salazar también fue detenido. Pero, ¿quién es este político que se ha paseado por diferentes frentes, que sobrevivió a una cárcel y que ahora regresa a ella? Ya no por su ideología, sino por una acusación de corrupción. Simón empezó su carrera política como dirigente vecinal en el norte. Escaló rápidamente hasta ser dirigente de maestros universitarios. En 1985 fue electo diputado por Izquierda Unida. Sin embargo, a los dos años se alejó y empezó a radicalizar su discurso, acercándose a una de las facciones más ultra de la izquierda, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, aunque él siempre lo negó. Sin embargo, en esa época pedía el reconocimiento de la lucha armada. Así lo hizo el domingo 11 de octubre de 1987 en la revista El Diario, ligado a Sendero Luminoso. Desde 1980 se repite que existe terrorismo y no reconocemos que el fenómeno es la lucha armada. En julio de 1992 fue detenido y sentenciado a 20 años de prisión por dirigir la revista Cambio, el panfleto del MRTA. Fue juzgado por un tribunal sin rostro que lo condenó por apología al terrorismo. En el año 93 tuvo un encuentro en la cárcel. El entonces presidente Alberto Fujimori fue a la reinauguración del penal Castro Castro. Fue al pabellón de condenados por terrorismo donde Yehude Simón agradeció las nuevas instalaciones y reconoció logros de su gobierno. Fujimori le pagó dejándolo en prisión hasta que se fue. El primero de diciembre del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, Simón fue indultado y liberado por el entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán. Quien fue una pieza clave en su indulto fue el padre Hubert Lancier, jefe del equipo que decidió los indultos y amigo de Simón. Pero yo creo que básicamente no ha sido realizado en el sentido usual de la palabra, no ha sido un botafuego. Le decía un hombre así, que quiere a la gente no puede ser un terrorista, es imposible. A menos de dos años de salir de prisión, el entonces presidente Alejandro Toledo, realizó, a nombre de la nación, un desagravio político a Simón pidiéndole perdón por lo que él consideró una grave injusticia. Meses después postuló al gobierno regional de Lambayeque y ganó. Derrotó nada más y nada menos que a Lapra. En sus tres años de gobierno realizó obras centradas principalmente en el sector rural, entre los cuales estuvo el proyecto Olmos. Hoy, los que intentaron sepultarme están sepultados en el Japón y están sepultados en la base vagal. Y ahí decimos que está aquí con su cuello. En las elecciones regionales del 2006, Simón postuló y ganó nuevamente las elecciones, derrotando otra vez a Lapra. El 11 de octubre del 2008, el presidente Alan García lo nombró presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Jorge del Castillo. Nuevo presidente del Consejo de Ministros, ya hubo decimos nominado. En junio del 2009, tras el vaguazo, fue interpelado por el Congreso. Y dos semanas después, el presidente García anunció el cambio de gabinete. Fue reemplazado por Javier Velázquez Quesquén. Yo me siento culpable, señor, de la muerte de los policías. Yo me siento culpable. Porque dijimos, no lleven armamento que dispare al cuerpo. Que no lleven armas mortales. En abril del 2011 es elegido congresista por la región Lambayeque. Entró con el partido de César Acuña y terminó como independiente. A transmitir mis ideas, mis proyectos. Y Lambayeque, Lambayeque, me escuchó. Luego de ello, se dedicó a la reconstrucción del Partido Humanista. Para estas últimas elecciones congresales 2020, su partido fue en alianza con Verónica Mendoza. Pero ni así superó la valla electoral. Hasta que, en octubre del año pasado, fue mencionado por Jorge Barata. De ahí en adelante, Simón ha negado haber recibido dinero a cambio de obras. Sin embargo, la Fiscalía considera que su detención es necesaria. Lo más seguro es que reciba prisión preventiva, como ha venido ocurriendo en otros casos. Al cierre de esta nota, seguía detenido en su casa, esperando a ser trasladado. Se le comunica a usted que se encuentra detenido por el presunto delicto de lavado de activos y el presunto delicto de colisión agravada. Y yo estoy acá libre. Y los otros están en Japón. Se refería a Fujimori, al que le estaba agradeciendo años antes. Qué capo que es usted, qué bien que hace las cosas. A la comisión Lanciers, porque Fujimori comienza su salida del penal. Y a los otros que están en la base naval. Se burlaba de Montesinos en la base naval. Bueno, ahora le toca comer cana y morir. Montesinos va a salir dentro de tres, cuatro años. O sea, Montesinos va a decir, los otros que están muriéndose en la cárcel y yo estoy libre. ¿A usted le parecería razonable eso? No, pues no. Y miren qué tal es juntas de Verónica Mendoza. La de las agendas de Nadine. Nadine se va a comer cana de todas maneras. O Nadine se fuga, o pide un asilo, o se come una canaza. Porque ahorita vamos a ver el informe de Monteverde Busayó, al hombre que la policía no quiere encontrar. Dice que OAS le ha pagado a Nadine durante la presidencia de Ollantumala. O sea, antes le han financiado la campaña, con lo cual ella comenzó a comprarse ropita y no. Pero Odebrecht y OAS. Esas son las juntas de Verónica Mendoza que escribían números de cuenta en las agendas. Y por supuesto, su pata Yehude, su pata Serrón. Así son los comunistas, pues. Así son los comunistas en el Perú. Más detalles del caso Odebrecht Olmos, en voz y figura de Yehude Simón, 721. El personal de la DIVIAC PNP, en coordinación con Fiscalía Supra Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, realizan intervención contra la organización criminal Caso Odebrecht Olmos. Ellos se les imputa a los delitos de lavado de activo y contra la administración pública, colusión agravada. En los objetivos se llenan, con fines de incautación, ocho inmuebles, cinco vinculados al ex-premier Yehude Simón Munaro, uno en Lima y cuatro en el norte de nuestro país. Asimismo, también se da la orden judicial de detención preliminar por 10 días contra Yehude Simón Munaro, de 72 años, domiciliado en la calle Lomarrita 108, en Santiago de Surco, al cual se le viene atribuyendo la calidad de autor por la presunta comisión de delito contra la administración pública, colusión. Asimismo, también por el delito de lavado de activos agravado en organización, por actos de transferencia, conversión y ocultamiento. De igual forma, se detiene a Pablo Enrique Salazar Torres, de 69 años, natural de Lambayeque, ingeniero agrónomo, domiciliado en la avenida Ricardo Palma 836, urbanización San Antonio y Miraflores, al cual se le viene atribuyendo la calidad de autor por la presunta comisión de delito contra la administración pública, colusión, asimismo también por el delito de lavado de activos agravado en organización, con actos de transferencia, conversión y ocultamiento. El Modus Operandi, organización criminal que operó en el departamento de Lambayeque, liderada por Yehude Simón Munaro, en su primer periodo del año 2006-2007, como presidente regional de Lambayeque, y se le imputa los hechos relacionados a la concesión de trasvase de irrigación de olmos, habiendo favorecido a la empresa Odebrecht, además de haber hecho uso de codinomes, un gorno y terco para realizar de pagos ilícitos que provendrían del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht Caja 2, asimismo de haber recibido dinero de la Caja 2 para su campaña electoral reeleccionista de Yehude Simón Munaro, que era entregado indistintamente por Pablo Enrique Salazar Torres y Luis Javier Jorge Málaga Cochisteria, por un monto aproximado de 300 mil dólares americanos. Yehude Simón es detenido, así que cada vez que usted escuche a un comunista decir que ellos luchan contra el capitalismo internacional y el régimen opresor de los ricos contra los pobres, bueno, Odebrecht, capitalista brasileño, alemán, y Yehude Simón está en la cana, y muy probablemente muere en la cana de la cual él se burlaba, y lo hemos escuchado, se burlaba en Montesinos, se burlaba, no, de Fujimori, ahí está, el que a hierro mata, a hierro muera. ¿Qué dice José Domingo Pérez? Por si acaso, ¿de dónde vino la plata? ¿Cómo se la dieron? Tiene que preguntar todo. Vamos a ver en tu ratito el caso de Monteverde Busayó, en donde no han preguntado nada. Miren a José Domingo Pérez. El señor Yehude Simón Munaro se encuentra en este momento en el interior, ha sido detenido en este inmueble. Esto se da en la investigación que se está siguiendo, en lo que es el proyecto Olmos, respecto al cual la magistrada, en mención, ha amparado estas medidas de detención y allanamiento, y se continúa con las investigaciones. Mire, toda esta información se ha completado con la información que proporcionó el colaborador eficaz, Jorge Barata, en la última sesión que se tuvo en la ciudad de Curitiba, Brasil. Son allanamientos respecto a cinco inmuebles del detenido Yehude Simón. Bueno, y al hijo de Yehude Simón le toca sufrir lo que sufre el hijo de Castañeda, lo que sufren el hijo de Susana Villarán, al cual nunca le hemos escuchado la voz, pero igual sufre porque es un ser humano, como sufren las hijas de Keiko, como le duele a los hijos de García lo que pasó con su papá. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque la cárcel es la casa del jabonero. Por eso cuando escucho gente al cárcel, ahí está, qué bien que lo metan a Castañeda a la cárcel, porque ha sido un triunfo en la anticorrupción. Cuando se recodean, cuando los fujimoristas ven que Concepción Carguancho y Pérez lacanean a Nadín, qué bien Carguancho, ese es mi Carguancho, no te pare Carguanchito, vamos Carguancho, que faltan 30, que faltan 70, parecían Ferrando con Santorín. ¿Y qué pasó? ¡Sas! Entonces que hable y escuchen ustedes con pena y con respeto al hijo de Yehude Simón que dice que su papá no tiene plata. Lo mismo que pueden decir los hijos de un montón de detenidos. Creo que hay que apoyar a la justicia. Así sea lo más difícil que nos está pasando. Creo que es bueno esclarecer por bien del Perú toda esta situación tan caótica que la que vivimos. Mi padre no ha recibido. Yo he estado subvencionando a mi padre muchas cosas porque mi padre no tiene plata. Mi padre no está encargado de la campaña. Mi padre no estaba viendo directamente la campaña. Mi padre tenía otras personas que se encargaron de la parte financiera de la campaña. Personalmente, y creo que mi padre comparte conmigo esto, es que es importante para todo el Perú que se llegue a las últimas consecuencias con respecto a todas estas investigaciones. Si mi padre tiene que pasar por una prisión preliminar, yo estoy seguro que él, a pesar de lo difícil que es para él y para toda la familia, lo más importante que se esclarezca. Así están las cosas en el Perú. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.